Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura, bueno, y esto es otro capítulo de Petri, me ando con la pesada de moda, y hoy me vine a un sitio muy, muy especial que es el showroom de mi amiga Jolly Benítez. Bueno, habíamos hecho hace un par de años ya un video contando lo que estás, pero pues ahora estamos en el taller de Jolly Benítez. Cuéntanos, ¿cuáles son las opciones de la gente que viene a tu taller? Bueno, en el taller pueden venir a conocer no solamente de las prendas, sino el proceso como las elaboramos, también servicios adicionales, por ejemplo, si tienen algún ajuste en el largo de sus pantalones, aquí se puede hacer, pues depende de qué sea la situación, y pueden, es un lugar más amplio, y pueden conocer telas, y pueden conocer todos nuestros procesos. Bueno, nos vas a mostrar ahorita lo que tienes, ¿no? Claro que sí. Entonces, pendientes todos. Los pantalones de Yoplus, todos son a la cintura, todos se quedan súper altos, ayudan a meter barriga, son materiales elásticos, por ejemplo, tenemos el jean clásico, que tiene pretina recta, pero tiene bolsillo funcional, bolsillos atrás, el clásico cinco bolsillos, y vienen varios tipos de procesos. También tenemos drill satinado, viene negro, viene azul oscuro. Y esta es nuestra clásica chaqueta tipo chamarra, en cuero sintético, liviano, también con forro estampado, también viene hasta la talla 3XL, y es un material muy cómodo, muy fresco, en relación a otras cuerinas que son muy pesadas. Tenemos la bomber clásica, material antifluido para la lluvia, forro estampado, en estampación digital, de las tallas de la XL a la 3XL. Es un material perfecto para climas lluviosos, pero también es liviano, en ocasiones cuando, por ejemplo, en Bogotá hace mucho sol. Bueno, y otro imprescindible en Yo Plus, es la chaqueta clásica de jean. A diferencia de las chaquetas que encuentras en el mercado, no te las puedes apuntar. Esta sí, viene en talla grande, lo que se dice grande, brazos holgados. Son vestidos holgados, en materiales ligeros, livianos y muy, muy cómodos. También vienen en otros colores. Y para ir a la oficina o para ir a eventos un poco más formales, un poco más elegantes, también tengo este, combinado en flores. Tiene blusa siempre en materiales estampados. Está con tacones, con labiales, con una cinta que dice Love Yourself. Es súper femenino. Está la de cuello camisero. Todas les dan miedo el cuello camisero porque creen desde señora. Esta tiene un agregado que es en seda, estampados de moñitos de terciopelo. Bueno, como siempre, Yoli Benítez, muchísimas gracias por recibirnos en tu taller. Cuéntale por favor a las seguidores de La Pesada Moda, en dónde te consiguen tus redes sociales y todos tus datos. En Instagram, me pueden seguir en Hopplus, Raya El Piso, tallas grandes. En Facebook, estamos como Yo Plus, tallas grandes. Tengo perfil y fanpage. Y en la página web, www.hopplus.co. Y la dirección de tu taller, ¿cómo llegan hasta acá? Bueno, estamos ubicados en la carrera 45, número 4B66, segundo piso, Barrio San Rafael, zona industrial de Puente Aranda. En Google Maps, o Waze, o Uber, nos encuentran como Hopplus, tallas grandes, y así llegan súper directo. Bueno, igual ahorita aquí van a aparecer todos los datos de Yoli Benítez y van a estar apareciendo durante todo el video, entonces pendientes de ellos. Lo más importante de todo, hay que comprar. Hay que venir a comprar y hay que apoyar la industria nacional. Crea, esto es industria nacional, telas nacionales, creación nacional, producción nacional, todo. Entonces vengan a Yoli Benítez. Si les gustó este video, ponen manito arriba, ¿no? Y ya, y compártanlo, cuéntenle a sus amigas pesaditas que acá consiguen toda la ropa más chévere. Yoli, como siempre, mil gracias por recibirme. A ti, Laurita, muchas gracias. Bueno, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!